Iván, casi siete meses desde la implementación de los cepos en Medellín por parte de la Secretaría de Movilidad, una pieza metálica que recordemos se instala en las ruedas delanteras de los vehículos mal parqueados. Hasta ahora se han instalado 1.899 cepos en la ciudad. Fueron 100 los cepos adquiridos por parte de la Secretaría de Movilidad para sancionar a los conductores mal parqueados en Medellín, especialmente en las zonas más críticas como Provenza, Ciudad del Río, La Minorista, Carabobo Norte, Avenida Jardín, Obelisco y Carrera 76. Tenemos unos sectores que efectivamente se ha recuperado cerca del 20 o el 30% de la malla vial y otros en los que tendremos que seguir mejorando. Además de la implementación del cepo en la llanta delantera del vehículo, el conductor debe pagar una multa de 390 mil pesos, una medida que pretende educar a los ciudadanos en temas de movilidad. En Medellín lo que tiene es un caos muy grande sobre movilidad y el problema no es de vías, el problema es de educación del conductor. Algunos ciudadanos consideran que el problema es que no hay suficientes parqueaderos para la cantidad de vehículos que circulan en la ciudad. Tiene que ser un trabajo conjunto del mismo gobierno de implementar, si hay edificaciones que realmente exijan parqueaderos. En Vigado y Río Negro también cuenta con esta medida de sanción que pretende acatar el lema no hay excusa para parquear en la calle por parte de la Alcaldía de Medellín.